¿Cómo olvidar aquella vez cuando nos vimos? Una tarde en marzo en arnecidos descubrimos que el amor existe Enamorados como locos de la mano Te pedí que fueras mi compañera para toda la vida Pues no sé qué seré de mi vida si no te tengo Gracias a Dios estás aquí y llegó a abrir cuando nació el amor más bonito Y estás aquí dulce María Por tu amor mi vida se hace fuerte Por tu amor no hay nada más hermoso que mi amor por ti Mi amor es por ti Por tu amor no importa lo que tengo que hacer por ti ¿Por qué vale la pena luchar por ti? Por tu amor Tus ojos, tu sonrisa me dominan Tus labios me enseñaron a sentir pasión en mi corazón He vuelto a ser feliz Las rosas que te di siguen nunca atrás Robarte un beso fue mi gran locura Por primera vez Conocí el amor Por tu amor Por tu amor Renuncié a mi vida y a mis sueños por quererte a ti Porque solo tú sabes hacerme sentirme bien Me hace bien, me hace bien estar contigo amor Me hace bien, me hace bien estar contigo amor Me hace bien, me hace bien, me hace bien Porque solo tú sabes hacerme sentirme bien Mi vida se hace fuerte por tu amor No hay nada más hermoso que mi amor por ti Mi amor es por ti Por tu amor No importa lo que tengas que hacer por ti ¿Por qué vale la pena luchar por ti? Por tu amor Por tu amor Tus ojos, tu sonrisa me dominan Tus labios me enseñaron a sentir pasión en mi corazón Por tu amor Y vuelvo a ser feliz Y vuelvo a ser feliz Las rosas que te di siguen intactas Robarte un beso Robarte un beso fue mi gran locura Por primera vez Conocí el amor Conocí el amor Estar contigo Estar contigo amor Por tu amor Por tu amor Renuncié a mi vida y a mis sueños Porque desde a ti Por tu amor Porque solo tú sabes hacerme sentirme bien Me hace bien Me hace bien Estar contigo amor No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.